Hoy recuerdo como todo empezó, bendigo el día que escuché tu voz Con amor de padre me llamaste, me rescataste con tu perdón Como un niño que le falta abrigo, así me encontraba yo sin ti Pero hoy todo ha cambiado y que sepa el mundo que soy feliz Hoy amanecí con ganas de sentir la brisa que sopla por la mañana No sé qué me pasa pero desde que llegaste siento que no falta nada Que no sepan todo que tú cambiaste mi vida y la herida fueron sanadas Hoy quiero llamar a la doña, saludar a mi gente y reunirme con los panas Hoy yo siento que soy contento, tengo a Cristo y no falta nada No hiciste aquello que faltaba, lo que por tanto tiempo esperaba Hoy siento que soy contento, tengo a Cristo y no falta nada Tú pusiste aquello que faltaba, lo que por tanto tiempo esperaba Al pasado no doy mente, ya no vivo atrás, yo vivo el presente Hoy tú siempre estás pendiente, sé que no vivo por suerte Mejor me vestiré de tu fidelidad, hoy yo me gozaré en el gozo que me das Que no me lo dio el dinero, solo sé que tú me amaste primero Hoy ando por la calle cantando y me la paso danzando Porque en baile tú cambiaste el llanto Hoy ando por la calle cantando y me la paso danzando Porque en baile tú cambiaste el llanto Hoy yo siento que soy contento, tengo a Cristo y no falta nada No hiciste aquello que faltaba, lo que por tanto tiempo esperaba Hoy y yo siento que soy contento, tengo a Cristo y no falta nada No hiciste aquello que faltaba, lo que por tanto tiempo esperaba Te agradezco por lo que me das, por regalarme un día más Porque yo sé que cuidas de mí, me das el aire pa' respirar Una vida no me da pa' agradecerte, conocerte no fue una cosa de suerte Con amor de padre tú me hiciste hijo, me hiciste heredero cuando era un mendigo Si moriste por mí, entonces que tú no harías por mí No me preocupa que comer o vestir, pues tú me regalaste vida cuando no tenía Si moriste por mí, entonces que tú no harías por mí No me preocupa que comer o vestir, pues tú me regalaste vida cuando no tenía Hoy amanecí con ganas de sentir la brisa que sopla por la mañana No sé qué me pasa, pero desde que llegaste siento que no falta nada Que lo supan todo, que tú cambiaste mi vida y las heridas fueron sanadas Hoy quiero llamar a la doña, saludar a mi gente y reunirme con los panas Hoy yo siento que soy contento, tengo a Cristo y no falta nada Esto es Cosecha, el álbum Hoy yo siento que soy contento, tengo a Cristo y no falta nada Dímelo Karen, dime Daniel Hoy yo siento que soy contento, tengo a Cristo y no falta nada